La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM ha desarrollado el programa Gimnasia Estática. La intención de los ejercicios es crear rutinas para la comunidad universitaria. Los siguientes ejercicios nos van a permitir estimular la circulación en la zona de los dedos, de la muñeca, de la mano en general. Vamos a chocar las dos palmas a la altura de nuestro pecho. Vamos a girar hacia adelante hasta donde nuestro propio cuerpo nos lo permita y vamos a regresar el movimiento en varias ocasiones, hacia arriba y hacia abajo. Esto lo vamos a repetir 10 veces en tres series distintas. Vamos a cerrar los puños a la altura de nuestros hombros. Vamos a hacer círculos hacia el centro durante 10 ocasiones y después vamos a hacer círculos hacia afuera también durante 10 ocasiones. Esto lo podemos repetir tres veces al día durante nuestra jornada laboral. Durante la contingencia no te detengas.